señores esto es bahía de las águilas con el piloto tul joshua in the house y la chori sintiéndose bacano esta solamente lo puede vivir con el piloto una experiencia totalmente chévere miren para acá mi gente la gente pasándola bien algo paradisíaco güey la gente del piloto activo 24 7 y la pasaron bien la bulla que se sienta esto se llama bahía de las águilas señores con el piloto tul algo diferente la gente disfruta un ambiente totalmente natural y más para decir bendición